¿Qué pasa, manes? Mejor en el 4, que el 5 tenía que haber ganado Lo que vosotros veáis, yo creo que los elegí Un poquitín por dificultad de ejecución Un poquitín también porque queden más guapos O más vistosos Y sobre todo, pues eso, porque considero que hay que valorar Un poco más, tal vez, la habilidad Que la suerte, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, si queréis participar, lo que os comento Al final del ranking tendréis una pequeña explicación Porque hay algunos matices que tengo que explicaros Pero bueno, sin más, vamos a ver golazos Que ya lo que venimos aquí, chavales, vaya cantidad de golazos ¡Vamos con todo! Empezamos este top goles con uno que nos envía Jorge Arias, recupera la pelota Polpo, pierna derecha, boom Misilazo a la escuadra El portero, que bueno, marca un poquitín La trayectoria, pero poco más puede hacer Vaya pepinazo del francés Para reventar la portería En este número 8 Tenemos a Ricky, el cual me he permitido bautizar Como Long Shots Ricky Vais a saber muy rápido por qué Empezamos con Marco Reus, pegándola con pierna derecha Reventándola, tal vez sea un poquitín tragada Tal vez no La intención es lo que cuenta Y la bola acaba en el fondo de las mallas La siguiente, Robert Lewandowski Va hasta lo mismo, boom El portero, ni se tira La virgen Vaya latigazo del polaco La hostia Y para acabar tenemos a Zlatan Ibracadabra, mágico Ibrahimovic, Lambretta preciosa Lampalada sin dejarla caer Y el golazo Long Shots Ricky se la saca desde fuera del área Chicos, si os encontráis hoy con este elemento Por temporadas Ojo que sabéis como la petardea En el número 7 tenemos un gol de Jair Caballero Que saca esta falta en corto ahí Para Mateo Darmian Que con pierna derecha Sin pensárselo Revienta con otro long shot La malla rival Ojo el pepinazo Las costuras del balón se parten Y si no me equivoco Peter Cech que vuela Pero poco puede hacer Con este misil teledirigido Al fondo de la portería Ojo con Mateo Darmian Ojo que se destapa como kicker oficial En el número 6 tenemos a Iván Star 96 Que nos pone doble lanzador En una falta de 35 metros ¿Quién tirará? ¿Quién tirará? Va Draxler pierna izquierda ¡Sí! Golazo de Iván Star con ese Draxlerazo Fijaros como va la pelota chicos Ese balón no se mueble No tiembla ¡Madre mía! ¡Qué golazo! En el número 5 tenemos a Brian Monico 98 Más conocido como Brasian Más conocido como mi hermano argentino Ojo 19 metros Balón Parado Pierna izquierda Portero Roger y hace ni chila Ver ni su madre Llega a Brian Para capitanear la victoria De su equipo Ojo el golazo Le ponen uno bajo palos Pero se la sopla Por encima de la barrera Por encima de la guarra Por encima de todos ¡Qué golazo Brasian! Dejamos ya los long shots Dejamos ya las faltas Y se viene este córner Donde Enzo Pérez Engatilla Esta chilena Señor FIFA 2001 ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Ojo el centro! Se va saliendo Y como la engatilla Por favor ¡Qué golazo! Con uno bajo palo Y todo Es impresionante La chilena de Enzo Pérez ¡Por Dios! ¡Ojo! Que el señor FIFA 2001 También decide quedarse por aquí Para enseñarnos cómo funciona Ese Neymar y esos regates Sale de medio campo La clásica jugada Que a todos nos hace tanta gracia Donde empiezan a correr Pero no Se decide parar Decide darle un respiro Dice Espera Es que te hago un McGrady Spin Y ahora que me entras por aquí Pues me paro Vuelvo un poco hacia adentro La vez que me vienes Toma Ronaldo Chop Y venga Es que te marco El 2 a 3 Máquina Tú me marcas Yo te marco Top 3 para el señor FIFA 2001 ¡Qué auténtico golazo! ¡Por favor! En este top 2 Traemos un gol de J. Galloso Un gol en competitivo En la Liga PS Donde la coge con Cristiano Ronaldo Ya veis que lleva bastante ventaja En el marcador Se lo toma con calma Aquí haciendo unos skills En banda tranquilamente Humillando a sus rivales del Atlético Esos giros Esas maravillas McGrady Spin por aquí McGrady Spin por allá Se vuelve hacia atrás tranquilamente Se vuelve hacia adelante Bicicleta por aquí Se la levanta Son regates un poco superfluos Un regate Que bueno Quedan bien de cara a la galería Pero bueno Aquí sí que se saca El regate Es la mago Y el golazo Con pierna izquierda De Galloso Para ese top 2 Ese top 2 Más que merecido Y la verdad que Es un auténtico golazo Madre mía Ronaldo Humillando literalmente A toda la zaga Del Atlético de Madrid Y en el número 1 Viene Iván Star 96 Con Nico Gaitán Decide cogerla en banda Y hacer la jugada La pilla Le hacen un agarroncito Se para bicicleta Espera que le entren Se tira un McGrady Spin La pisa perfecta Le sale el portero La pisa Y Rabón en su puta cara Que golazo de Nico Gaitán Que golazo de Iván Star 96 Considero que es el mejor Porque no tiene 5 de skills Porque Nico Gaitán Es una auténtica máquina Pero nunca le he visto Regatear así Y porque además La cava de Rabón En su cara Bueno chavales Espero que os hayan gustado Los goles que he elegido Espero que os haya gustado También más o menos El orden en los que los he puesto Si no ya sabéis En comentarios podéis ponerme Lo que queráis Y si queréis participar Tenéis abajo en la descripción Un correo donde tenéis que enviarme Única y exclusivamente El enlace del vídeo subido A Youtube En oculto Matizo En oculto Porque algunos me lo mandasteis En privado Yo clico y me sale Este vídeo privado No puedes verlo Yo ole pues vaya golazo Esto si que yo Una maravilla técnica Lo segundo Si grabáis con el móvil Estabilidad tíos Horizontal y estabilidad Es que al meter el ordenador Se nota la hostia Se ve de pena Es horrible Con lo cual Una tortura bastante importante Así que creo que Con esas dos cosinas Que me los mandéis en oculto Que me los mandéis por correo Por correo Porque algunos me los mandáis por Twitter Y los pierdo Los pierdo Mandarlos por correo Tenéis aquí abajo De nuevo en la descripción El correo Me los mandáis ahí Ponéis si queréis vuestro Twitter Vuestro canal Lo que sea Para que luego lo veáis Pues como apareció Ahí más o menos En la edición que preparé Y dicho esto Pues espero que participéis mucho En el próximo Espero que me mandéis muchos clips Espero que dejéis muchos likes También a este vídeo Y nada chicos Nos vemos en los próximos PUSH SPORTING Y vamos con la camiseta aquí De tu tío Ojo El guaje millar No lo guardaba No ¡Ay! ¡Ay! ¡A la lupa! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón, all in, all in Siente la eterna pasión, no he jugado al sport Y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado